No te alejes de mi Porque yo te hago falta Y no quiero ser yo El causante de tu De tu desgracia Cuanto tiempo feliz Que pasamos los dos Sin haber envidia alguna Si la calles prefieres Y piensas progresar Pues ya lo lograste Si es que te vas de mi Y quieres conocer Tal vez el mundo entero Y ahora puedes hacerlo No pienses regresar Porque ya no te quiero No te alejes Te lo estoy pidiendo Corazón Cuanto tiempo feliz Que pasamos los dos Sin haber envidia alguna Si la calles prefieres Y piensas progresar Y piensas progresar Pues ya lo lograste Si es que te vas de mi Y quieres conocer Tal vez el mundo entero Y ahora puedes hacerlo Y ahora puedes hacerlo No pienses regresar Porque ya no te quiero Que seas muy feliz Amor Chico No pienses No pienses No pienses No pienses Gracias por ver el video